El doctor confirmó que Fernando del Solar dejó de respirar a las 5.25 pm del 13 de julio. Casi tres años ha durado la batalla de Fernando del Solar contra el cáncer que sufre y ahora se dice que los médicos ya lo han desahuciado. Pues el mal ha invadido sus dos pulmones y se ha extendido a sus huesos. TV Notas publicó la devastadora noticia el día de ayer y agregó que el conductor, de 40 años, se mudó a casa de sus padres en Cuernavaca para que lo cuiden. ¿Y por qué no quiere que su esposa e hijos sufran más por su causa? Los señores intentan animarlo, pero el estado de ánimo de Fernando es preocupante pues en ocasiones lo invade una abrumadora tristeza. Sin embargo, el argentino se muestra de lo más optimista en Twitter ayer, por ejemplo, escribió, arriba los corazones. Día Internacional del Beso, MMM, que rico. A besarse más, que el. Mundo se va a acabar. También agradece siempre el cariño y el apoyo que recibe de sus seguidores a través de sus mensajes. Del Solar decidió separarse de la también conductora y actriz Ingrid Coronado, con quien tiene dos hijos. Hace unos días, Ingrid comentó al diario El Universal lo mucho que ha sufrido con la enfermedad de quien fuera su esposo. La gente siempre se enfoca en el enfermo, siempre ayuda al enfermo, se preocupa por el enfermo y los que estamos alrededor estamos igual de abatidos. El hecho de que no tengamos la enfermedad no quiere decir que no hayamos vivido cosas terribles, reveló. A Del Solar se le detectó cáncer de pulmón derecho en 2012, que luego se extendió al izquierdo y ahora ha llegado a sus huesos por lo la vida para él. Actor conductor de varios programas en TV Azteca, podría ser de escasos meses. Mario Enes me pregunté que los de los médicos abacidos de pulmón derecho a evaluar la respuesta a visión que en la luz del limón, así tienen que tener la respuesta a visión ante la luz de la luz de color del limón y ahora se con la luz de la luz de el marcón. Tranquil aquí el formula al fútbol de resuelo. Hice un chiste de свет y le damos de color de la luz de la luz de la luz del marcón. Hice un pollido.